La cuarta edición de los Premios Fénix estará repleta de glamour. Lorena Sarabia. Benito Santos. Las estrellas de las producciones cinematográficas más importantes de este año deslumbrarán a la prensa y a los presentes con sus atuendos. Va a estar buenísimo todo esto. Conducidos por Carla Medina, Leti Zagún, Juanjo Herrera. No te pierdas, en vivo desde la alfombra roja a Premios Fénix 2017, el miércoles 6 de diciembre a las 7 de la noche. Solo por I. ¡Gracias!